Hola a todos, en este vídeo vamos a realizar el dibujo de una jarra. No olvidéis darle a la campanita para suscribiros al canal. Bueno, pues vamos a ello. En primer lugar, lo que vamos a hacer de la jarra, pues es, por así decirlo, toda la base, es decir, todo el mazacote de rectángulos que tengo aquí, aunque veáis que es curvo, vamos a ir haciendo los rectángulos. Pues para ello, cojo comando rectángulo. Por cierto, lo que he hecho ha sido en propiedades de capa, he creado una capa lámina 13 de color azul y lámina 13 de líneas auxiliares. Pues vamos a ello. Rectángulo. Cojo este punto y digo eje X, 36,6. Eje Y, 1,95. Vale, ahí le tengo. Ya tengo esta base de aquí. Vale. La siguiente será 36,6. Será 36,6 más 5,6. 36,6 más 5,6 más este lado que también tiene sus 5,6. ¿De acuerdo? Entonces, tendremos 47,8 y de alto 7,3. ¿Vale? Entonces, vamos aquí a rectángulo 47,8. Tabulación y de alto 7,3. Y lo desplazo de punto medio a punto medio. El siguiente que tengo aquí, tiene de ancho 47,85. ¿Vale? Lo vemos. 47,85. Pero, aquí le tengo que restar este radio. 1,1 y por el otro lado 1,1. Por lo tanto, lo mismo. Rectángulo. Y hago 45,65. Tabulación y de alto 3,1. Y ya tengo el siguiente. La base tiene 47,85 y de alto 37,85. Vamos a ello. 47,85. Y de alto 37,85. Y lo desplazo en medio. Muchas veces en estas láminas, pues os liáis diciendo, es que esto hay que hacer círculos, cortar. Lo primero es, hacemos, por si decirlo, mazacote y luego tenemos un comando que es empalme. No sé si os acuerdáis. ¿Vale? Que me hace todos los radios. Aquí, primero creamos todo esto. Y luego la última pieza es 53,4. 53,4. Tabulación y de alto 5,25. Y ya lo tengo. Ahora, tengo aquí estos círculos centrales. Entonces, yo dibujo los círculos. Que tiene de radio 2,65. En capa blanca. Entonces voy a coger el color blanco. Y ahora, círculo de radio 6,85. Y esto lo voy a mover de este cuadrante a este cuadrante. Hago una simetría. Y ahora, para el tercer círculo es tangente, 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 tangente. Hago una simetría. Y ya tengo estos círculos. ¿Y cómo lo muevo? Pues de centro geométrico a centro geométrico. Es decir, desplazar. Y cojo este centro y ahora, control botón derecho, centro geométrico de esta figura. Y ya lo tengo ahí. Muy bien. Esto lo que voy a hacer es, botón derecho, ordenar objetos, lo voy a poner delante. Vale. Pues ya lo tengo, por así decirlo, esta parte de la figura. Ahora, vamos a desplazar para que no me molesten las otras piezas. Ahí. Muy bien. Los radios. Lo que voy a hacer es, bueno, lo podría descomponer luego. Empalme. Ahora dice, radio. ¿De cuánto quieres el radio? Dos. Voy a empezar con lo de arriba. Y digo, pues quiero que empieces a hacer los radios. De aquí, aquí. Y de aquí, aquí. Ya tengo ese de arriba. Lo siguiente. Esto es de abajo. Radio 1,1. Pues vamos a ello. Empalme. RA. Para escribir el radio. 1,1. Ya digo, de esta línea a esta línea. Y de esta línea a esta línea. El siguiente. Otra vez, 1,1. Mira que sencillo. De esta línea a esta línea. RA. Contra Z. Vamos. A ver. Empalme. De esta línea a esta línea. Y de esta línea a esta línea. Y ahora, el de abajo es 5,6. Pues voy a empalme. RA. 5,6. Y hago lo mismo. Y ya tengo pues todas las formas. Ahora, lo que voy a hacer. La pieza si yo quiero es. Descomponerla pues para empezar a jugar pues con. Con todas las líneas pues para hacer. Todos estos. Estos. Círculos del asa. Y esto. Este de aquí. Bueno. En primer lugar. Yo lo que tengo. Es. Una distancia de. 5,95. Entonces. Yo lo que voy a hacer es. Esta línea de aquí. Vale. La voy a copiar hacia abajo. 5,95. De acuerdo. Y esto lo voy a desplazar. Hacia la derecha. Y ahora. Tengo aquí. 7,77. Pues creo un desfase de. 7,77. Y. Tengo. Ese punto de ahí. Entonces. A partir de ahí. Lo que yo puedo hacer. Es. El círculo. Te digo. Círculo. Centro radio. De este punto. A ese punto. De acuerdo. Y ya tengo. Mi lado de. De asa. Antes. Lo que voy a hacer es. Recortar. Del círculo. Esta línea de aquí. Esta línea de aquí. Y esa línea de aquí. Y todo esto lo voy a pasar. A la capa de. Líneas auxiliares. Voy a cargar. La capa que ya conocemos. La de. Líneas discontinuas. Y además. Le voy a dar. Un factor de escala de 0,1. Ya lo tengo. Y ahora. Y ahora. Vuelvo a crear otro círculo. Para mi figura. Y oculto la capa. De líneas auxiliares. Y recorto. Vamos a ver. ¿Qué pasa ahí? Recortar. Lo voy a descomponer. A ver. Hay algo que no. Vamos a ver ahora. Recortar. No me deja recortar. Y esto puede ser. Si no me deja. Es que no. Se esté. Uniendo la línea. A ver. Ahí está. Es el feo. Si no lo puedo recortar. Si doy regen. Es que esta línea. No está unida. Vamos a ver. Bueno. Vamos a hacerlo de otra manera. Si no se puede así. Vamos a hacerlo de otra manera. A lo mejor me he equivocado. En algún decimal o algo. Equidistancia. Desde luego que esto tiene que ser. 7,7. De este punto. A este punto. Voy a hacer un círculo. De este punto. Que va a estar. A 7,7 también. Y ahora. De aquí a aquí. 7,7. Ya está. Esta línea no es tan grande. Pues así lo que estoy asegurando es. Que realmente toque. El. Toque ese. Ese vértice. Y ahora. Como. Se tiene que cortar a 5,95. Creo. Bueno. Esto lo voy a pasar. A las. Capas de líneas auxiliares. Paso. Paso a línea discontinua. Y esto de aquí. Propiedades. 0,1. Ya está. Ahora hago otro círculo. Ahora hago otro círculo. De 7,7. Y voy a ocultar las líneas auxiliares. Y esto se tiene que cortar a. 5,95. Entonces. Ahora si recorto. Ya está. Y este de aquí. Si recorto esta línea de aquí. Ya lo tengo. Y ese punto de ahí. Ya tengo la figura. Lo que he hecho. Es. Para que os hagáis una idea. He creado una línea aquí distante. A 7,7. Y como este punto le tiene que tocar. He creado un círculo. Y luego. He vuelto con otro círculo. ¿Vale? De esa manera me aseguro. Que toca el. El vértice. Y ahora lo único que tengo que hacer es. Pues recortar esas. Esas líneas. Bueno pues. Este. Borde de aquí. Es el mismo. En el otro lado. Por lo tanto. Hago una simetría. Y le llevo al otro lado. Ya tengo la. Por así decirlo. La vasija. Ahora me queda. El. El borde de. El asa. Para el asa. Lo mismo. Hago. Una. Voy a hacerla de la misma manera. Una equidistancia. De. 10,1. Pues la mitad del diámetro. De 10,1. De este punto. A este punto. Y esta sí. Esta tiene que. Bajar. 16,1. Voy a desplazar. Esas líneas. A ver. No se me haya movido. Si tengo el orto activado. Y ahora. Hago un círculo de. 10,1. Ya lo tengo. Equidistancia. De 2,55. Recorto. Y ya tengo la. Y ahora me queda. Pues esta figura de aquí. Entonces es tan sencillo como. Alargar la línea auxiliar. Ahí. Y ahora. No se si se ve. Que es tangente. 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 Entonces círculo. Ahí está el círculo. Vamos ahí. Vamos ahí. Tangente. 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 Voy a habilitar la capa de líneas auxiliares. Igualo propiedades de esta línea a esta línea. Vuelvo a ocultar. Las líneas auxiliares. Para que no me molesten. Bueno. Antes de nada. Voy a crear el círculo. Tangente. 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 Oculto. Las líneas auxiliares. Y ahora recorto. Esa pieza. Ya tengo. La pieza. Pues. Prácticamente terminada. ¿Qué es lo único que me queda? Pues. Estas líneas de aquí. Y esta línea de aquí. Cambiarla a rojo. Bueno. Me queda aquí. Otro. Otro empalme. Que no lo he visto. Este de aquí. Este es fácil. Círculo. Tangente. Tangente. Radio. Tangente. Tangente. Radio 5. Y recorto. Este es muy sencillo. Y esta línea de aquí. La cambio también. Cambio también a rojo. No sé por qué roja esa línea. Pero bueno. Pues con esto. Ya tendría. Activo las capas auxiliares. Vean mi figura. Activo las capas auxiliares. Y ya tendría mi figura. De la jarra. Totalmente terminada. Vean. Voy a apagar las cotas. Para que lo veáis. Veis. Ya está la figura. Totalmente terminada. De acuerdo. Mira. Esto por ejemplo. Esta línea de aquí. Lo que estoy viendo. Es que es azul. Pues nada. Es tan sencillo como. Este punto de aquí. Le subimos ahí. Y hacemos. Y ya lo tenemos. De acuerdo. Espero que os haya. Servido este vídeo. Vale. Sobre todo. Para que vayáis aprendiendo. Todos estos truquitos. De curvas. Etcétera. Etcétera. Y de tangentes. No olvidéis. Suscribiros a la campanita. Y si tenéis cualquier duda. Pues lo podéis poner en los comentarios. De acuerdo. Hasta luego.